Aquí tenemos ya el trozo de carne que cociné, la gente pregunta que si porque estaba cocinando gusanos, no son gusanos, esta carne se llama carne de gusano o cohete o no se como de otra forma lo podemos nombrar Y aquí tengo las papas ya cocidas, tiene que estar todo esto totalmente frío, voy a molerlo en esto, no en la licuadora, relájense chulos Hello everyone, espero que esté bien, me voy a dar la mano Vamos a cortar esto en trocitos y lo vamos a poner ahí en el procesador, vamos a quitarle toda esta grasita que tiene ahí Vamos a cortar, la gente me pregunta por qué la pongo entera, porque la pongo entera para que no haga gasuda, para que esté jugosita Y rinde un poquito más, vamos a quitarle un poquito esta grasa que tiene aquí, pellejos y todas esas madres, ya saben, hay que limpiarla muy bien Se da un ruido de ajo porque acabo de prender la refrigeradora, estaba muy caliente aquí Teníamos apagada porque andábamos lavando ropa y entrando y saliendo, lavandería está abajo allá Hasta bañando estaba sudando, cuando me estaba bañando estaba sudando Estuvo caliente aquí muy suave, yo sé que en Hermosillo está lloviendo muy suave A Malayón, disfruten la lluvia, aquí llueve en diciembre, enero, febrero O sea, quitando todos los cueros, toda la grasa fea que tenga Es bien fácil esto, eh El chiste nomás es poner a cocer la carne con las papas, las papas no se deben desbaratar, eh No deben estar completamente aguadas ni duras Bien cocinadas, eso sí Esto rinde bastante Yo le voy a poner lechuga al pedazo, al poquito que vamos a usar El resto lo guardan y cuando lo vayan a usar, póngale el lechuga, no se lo pongan lechuga todo A menos que lo vayan a usar todo, eh Esto es bastante, rinde mucho Yo sé que es muy tarde, pero andaba ocupadita, eh Relájense Al rato los saludo Está todo alervio Se puede moler esto, pero a mí no me gusta Ya saben, me gusta que esté limpio todo lo que yo me como Vamos a darle un poquito al procesador, cortando esto Usando todo para allá, en vez de agarrar un plato Toda su onza yo Mi pedo ya lo hice Ok, vamos a cortar esto En cuadros pequeños Para ayudarle al procesador a moler esto Tampoco lo vamos a forzar de más, ¿verdad? Ven así Si se alcanza a ver lo que estoy haciendo de ahí Cuadros así Ahorita les enseño de cerquita Esto por lo regular Se hace para las fiestas infantiles A los grandes nos encanta esto, eh Les puse la receta para si lo querían hacer ustedes Lo pudieran hacer Yo lo estoy haciendo esto para mañana Vamos a cortar muy bien Rinde mucho esto, eh No sé Ustedes que tanto quieran hacer Yo no sé si lo voy a hacer todo Creo que sí Dice mi hija que tiene más de 20 años Que no come esto No se acuerda que ya se lo hice una vez Esto también me lo enseñó La abuelita de mis hijos La Miluchi No sé si ya nació de vuelta O todavía anda por allá Cotorreándola En otra parte Ahí está Vamos a ver Ahorita les enseño Lo que estoy haciendo aquí Vamos a moler primero la carne Ya cuando casi esté molida Le vamos a echar las papas Y la zanahoria Me acomodo esto todo aquí A ver si me la muele Yo creo que sí Es mucha No Me lavo en las manos Para enseñarles Lo que estoy haciendo Ok Yo quiero que aquí Si no me traigo como otra vez Esta madre Parece ser que Esta vez no A ver Miren Ahorita los saludo, eh Relájense ¿Prendió esta madre o no? ¿Ven cómo la está moliendo? Ahí lo vamos a abrir Y le vamos a Uy no, si le he hecho todo eso Ya no va a caber No voy a terminar de moler Lo voy a sacar un poquito Otra vez con esta mamada yo Es que con una mano Es un poquito difícil Esto va así, Cristina Ahí va Ahora sí Miren No se ha crezado como pelota Disculpen Está bien molidito Bájala tantita, chula No sé si voy a traer mucho ruidajo aquí A ver Quiero que se mueven Todas las orillas ahí Ese aparato que me trajeron Está suave Nomás que sí se ve Un poquito Mocha la cosa Miren, ven Casi seco Yo he visto otra gente Que lo hace con el caldito Y yo la quiero sequita Porque esto lo voy a mojar Yo sí lo voy a mojar Pero con caldito de De chile jalapeño Y sí le voy a poner Un poquito de caldo Pero no mucho Esto va casi seco No debe mojar el pan Si moja el pan Lo va a remojar Acuérdense que van a ser Los sándwiches Y van a durar un rato ahí Hasta que se los coma la gente Eso no va a estar tan mojado Esto En ocho horas Porque sientes que no te ha aliviado nada Tengo de las otras Ahí ahorita te doy Siento así como Hace cuenta Hago pipí Y ya lo último Es un arco Y ahora lo sé ¿Y por qué no me habías pedido Las pastillas? Porque apenas anoche empezó Pero desde anoche Todo el día Esa está de la tarjeta Me las pediste Fíjate nomás Porque te encanta Sufrir a ti niña Está mal eso chula Que te aguantes tanto Estamos hablando De que trae mal de orin Mija Y tengo unas pastillas Que mi madre me trajo De hermosillo Yo creo que está suficiente molido Ven Vamos a traer Nunca Arrimé el traste Donde lo voy a traer Donde lo voy a poner Espéreme Espéreme Un momentito Aquí lo voy a poner Ya saben Que a mí Todo se lo envío Y lo vamos a Amar Este es el multiusos Aquí siempre he hecho Todo Aquí amaso Aquí hago todo Es multiusos Esta Voy a quitar esta madre Aquí Si se deja La cabrona Pero no se deja Ahí está Ahorita les enseño De arriba Cómo está el pedo Aquí Así le voy a poner Una poquita de carne Aquí dentro Porque se muela Junto con las papas Y vamos a vaciar Las papas Aquí Este payacho Vamos a vaciar De esto Aquí Zanahorias Y papas Aquí Bien molidita También No tan molida Molida Pero no tan molida Ahí está Se me fue un ajo Este ajo No Ahí está Ahí está Miren Les voy a enseñar Cómo se ve esto De arriba Parece machaca Miren Ven Ven qué pedazo de machaca Pero ahorita lo vamos a Con la mayonesa La mostaza Y el calito Que le vamos a poner Se va a componer Esto Miren qué bonita se ve Ven La papa La mayonesa La mostaza Y todo Esto debe de quedar Sequito No debe de quedar aguado Viste unos Patés ahí Bien aguados No No debe de quedar aguado Esto Vamos a poner esto Aquí otra vez Difícil con una mano Ahí está Ahora sí Pura mano ¿Qué fue lo que pasó? Que no está hasta abajo Esta madre ¿Cómo pues? A ver si ahora sí ¿Eh? Más Tienes una mano A dónde Ahora sí Tráeme la bolsita así Aquí lo estoy haciendo con el paus Para que no se muela tanto La quiero molida Pero no tan molida Bájate Bájate chula No se le había echado Todavía El pedo dijo El tapado En este punto Le vamos a echar Un poquito De caldo No mucho Un poquitito ¿Eh? Este es el caldo Ya está colado ¿Te duele mucho chula? Sí Ahora sí Quítate esto de aquí Es difícil con una mano Voy a buscar un aparato Algo que me sirva más ¿Eh? Alguien me puso ahí Que ella me regalaba Unos tripoy Pero ay no Ya me da pena No No necesario Muchas gracias Pero no Yo sé que lo hacen Con buena intención Y toda la onda Pero no No, no, no Tampoco es para tanto Ok Vamos a echar esto Aquí Saben que todavía No está perfectamente molido Le falta un punto más A ver si ya quedó Ahí está Ahora sí Vamos a vaciar Esto Aquí Por favor Mira ¿Y eso? Claro no Se tiró esa madre Ahí Vamos a echar esto Aquí Es esta No Espérame Déjame terminar Aquí otra te doy Espérame Ay muchacha Se atascó Esto muy suave Le eché de más No le echen de más chicas Pero todo bien Vamos a limpiar esto Si ven Mira el batidero Que tengo aquí Déjame pagar Una enjuagadita Esto Y ahorita Lo voy a recagar Para acá Porque no estén Viendo en la nada Ok Vamos a lavar Este mugrero Que tengo aquí Espérame tantito El batidero Cuento que es cocinando Y limpiando Chicos Ahorita les enseño Cómo está quedando esa madre Vamos a usar esta madre Para limpiar por dentro Esto Parece que estas tuchillas También si los hacen Incluso Algo Que los ayude A no cortarse Ya menos Ya menos Esto es la machaca No tengo que gastar agua Para lavar esto Se limpia inmediatamente Más fácil Ya saben Para lavar esto Iets Raúl Como están Buenas Suf всё Y Queز Agura Pu surrendered 一樣 Más Más T Bismarro Es Far vamos a revolver esto muy bien acá se me hizo un batidero también, déjame lo limpio tantito muy suave si es un batidero parece que está haciendo comida para bebé ahí está el trapo, ya voy relajante muy bien, vamos a agregar aquí mayonesa, mostaza, pimienta chile, me lo pongo por acá para que vean ok ahora les voy a enseñar antes de que revuelva voy a echar una pizca no voy a echar un montón esta les voy a enseñar que tanta le puse no le puse tanta, parece que tiene mucha pena no cabe se pone todo este poquita que está aquí a este no se vale ponerle crema ni nada de esas cosas pura mayonesa, mostaza, pimienta, sal vamos a probar hasta después fíjense que la mayonesa tiene sal la carne la cocica el sal ¿qué haces? está haciendo el paté eso huele a axila saludos a toda la banda saludos a toda la banda saludos a toda la banda sí el osito es acaito el acaito es acaito o acaito acaito, eso dije aqueito aqueito pues ya le dio acaito besitos al acaito a ver, vamos a tratar de ok, lo voy a decir antes de que revuelva antes de revuelva porque con una mano no voy a poder revolver que esto se pone pesado miren, ven yo no sé si va a ocupar una mayonesa o no ahorita les enseño saludos a toda la banda como dice mi nieta mía martínez aleida sanmiguel alma morales lópez sol reina hernández doris durango compartan chicas para que otra gente aprenda a hacer esto con eso no va aguado va sequito voy a tratar de revolverlo con ustedes aquí vamos a ver ahorita le vamos a poner un poquito chile caldo de chile no puedo con una mano los voy a poner por allá no, chulo ahí está vamos a ver muy bien esto y ahorita se los enseño esto le va a faltar mayonesa creo esto va a quedar como algo pegajoso pero no líquido porque no va a mojar para que no moje el pan acuérdense que va ese pan blanco el pan que les dé la gana verdad pero ya ven que se usa en las escuelas les dan estos semuchitos esto es paté de carne parece slime parece slime no te lo puedes comer obvio que si te lo puedes comer hija para eso es para comer no que es para tirar le quiero enseñar mis chanclas ya no me queda pero me las voy a poner esto lo vamos a probar si le falta creo que le falta una poca de mayonesa esto está pesado para revolver miren es bien fácil esto muy sabroso por cierto aquí le vamos a echar una poquita de lechuga pero no a todo al que voy a usar ahorita para hacer unos sándwiches para que vean déjame probar no le falta sal le voy a echar una poquita más de mayonesa a ver a ver a ver esto ya retacó el refrigerador de cerveza tengo todo atorado ahí vamos a echarle una poquita más Así. Está cucharadita más. Ya, más. Ya, el animal que encontré fuera, mía. A ver si te cae aquí encima la comida, ¿eh? Casi se me cae la comida. Vamos a hacer esto y te voy a apartarme un poquito. En un traste vamos a echarle esta lechuga, poquita, y vamos a hacer un sándwich. Yo a los sándwiches lo que uno que hago es unta una poquita de mostaza al pan. ¿Qué? ¿Podrían ver mi de este? ¿Qué? ¿Por qué vas pintando? No, los dibujos que hace, la pintura que hace enseñan. Eso está coloreando ahí. Pero está coloreando muy bonito porque esto es con acuarela. Ya te quiero ver así. No, a mí se me corre todo. ¿Cuánto termina? Pruebalo a ver si le falta sal. Así nomás. Métale el de dulce. Chula, te estoy hablando. ¿Falta sal? Poquito. Pero con el jugo de este está salado. ¿Dónde está? ¿Tengo chiles de este o no tengo? Sí, acaba de abrir una de este, pero está allá. ¿Dónde está? Ahí nomás. De este lo que se hace. Es que tu marido, no sé por qué me creo tanta cerveza aquí. No me deja agarrar nada. Ya no puedo agarrar nada aquí. Disculpen, estoy buscando los chiles. Ahí vengo. Yo no lo veo, Brenda. ¿Dónde está? A nadie le importa. Y nomás se ocupó una gotita. Miren. ¿Ven? Vamos a echar un chorrito nomás de esto. Se fueron unas cebollas, las voy a sacar. Le voy a poner esos chilitos ahí sueltos, así. Ustedes se lo pueden moler, pero yo se los voy a poner sueltecitos, así, ¿eh? Tengo las manos limpias. Un chorrito nomás. Al toque. Pero no de mota, toque es de sabor. Ahora sí. Estoy agarrando figuras, ahorita se las enseño, ¿eh? Sé que el chile lo había picado, pero así lo quiero. Sí lo quiero porque la Lía va a comer y no quiere, a él le gusta el jalapeño. Ahí quedó ya. Te lo voy a enseñar desde arriba cómo quedó. Y ahorita voy a perder un poquito con lechuga. Miren, está tan bueno, ya lo probé. Sin el caldo del chilito, miren. ¿Ven? Así tiene que quedar seco. Sequito. Y está sabrosísimo. Miren, ven. Eso está muy bueno, lo voy a probar así. Vean. Eso, no le echen lechuga a todo porque se les va a echar a perder. Solo el que van a usar, el que van a untar los panes. Está muy bueno. Buenísimo quedó. Ahora sí voy a apartar un poquito, le voy a poner la chunga y voy a untar unos panes para que vean. Qué rico me tomo un sándwich yo. Está buenísimo esto. Me desmadre aquí porque estuvimos limpiando la casa, lavando, haciendo un show. Una vez a la semana le pegamos una limpieza profunda ahí adentro. Que se junta el del mar, acuérdense, se junta mínimo una vez a la semana, profundo. Ya le pegamos un poquito de lechuga a una poquita, no a toda, ¿eh? Acuérdense, si ya perdé luego. Voy a echar un trasteo de lo mejor. Aquí vamos a poner un poquito de paté. El resto lo pueden guardar así, no se le pasa nada, ¿eh? Voy a hacer como, ¿qué tanto sándwiches? Le voy a dar un poquito a la vecina. Vamos a poner para acá. Esta lechuga es tan limpia, sella. No la voy a lavar porque no queremos agua. No queremos agua en el paté, queremos que sea sequito. Porque si no va a remojar los panes, acuérdense. Así bien, poquitito, bien delgadito, lo más delgadito que se pueda. Y lo vamos a revolver a ese paté. No sé si lo voy a echar toda, pero lo voy a picar toda. Ahí está. Así. Miren, este poquito, vamos a revolver lechuga. Y esto va a estar casi listo para untar los sándwiches. Una poquita más. La lechuga hace que se rinda, ¿eh? Si van a tener una fiestecita o algo, pues échenle bastante lechuga. Y ya pueden untarlos a los panes, así. Con la lechuga bien picadita. Así vamos a agarrar un pan y se lo vamos a untar. Le dije que era muy fácil esto. Con el caldo de la carne voy a hacer un arroz, pero no ahora, mañana. Porque ahorita no ocupamos arroz. Ya quedó esto. Ahora. Este pan a mí no es mi favorito, ¿eh? A mí no me gusta mucho este pan porque puede ser que la gente que tiene placa postiza como yo, se le pega todo en el paladar. Entonces, no. A mí me gusta el otro pan que tengo yo ahí, que es más entero. Vamos a hacer un seguchito de estos para que vean. La gente le quita las orillas. No sé, para que se vea más bonito. No sé, a mí me gusta con todo yo orillas, ¿eh? Me voy a poner un poquito de mostaza. Tienen un buen toque con la mostaza. Es todo lo que tienen que hacer. Una poquita. A la otra. Le voy a poner un poquito. Vaya, ¿ves? Al otro pan. Pon un desmadre aquí. Sí, ahora sí está listo esto para que le untemos un poquito de paté. Esta cuchara está muy grande. Generoso, ¿eh? No sean tan... Si son para vender, con más ganas. Para que se vuelvan a comprar. Si no, si los hacen caciqueados, no les van a comprar nada. Sean generosos con el paté. Porque son dos panes los que llevan. La gente le corta las orillas. A mí me gusta con todo orillas, así. Luego lo partimos así. La gente los envuelve en servilletas para las fiestas, así en triangulitos. En la primaria, ¿se acuerdan cuando nos daban triangulitos así? Voy a probarlo, ¿eh? Está muy buena, pero se me pegó en la palada. Déjenme les enseño. Cómo se ve el paté desde arriba, miren. Qué buenísimo quedó. Vean. El resto, así como está, es mucho. Pero lo voy a dar a la vecina y... Miren, así como está, no le pasa nada al refrigerador. Cuando lo vayan a untar o pongan la lechuga encima, como que les dé su chingada gana. A mí me gusta revolvérsela. Queda buenísimo esto. Tiene que quedar seco, ¿eh? Nada de aguadrencias. Así, porque si no vamos a remojar el pan y ya no va a saber bueno, miren. Esto está buenísimo. Saludos a toda la bola. Muy bueno está esto. Y eso está el video de hoy. Voy a salir para afuera, para. ¿Ví anda? Está afuera de la cabrón, yo creo. Se lo pruebe. La alma llamándome en este momento, pruébalo. Me está llamando ahorita, le colgué, porque estoy... Siento que le falta una pizca de sal, o está bueno así. No te la va a quitar, no es milagrosa, chula. Te la acabas de tomar. Te la voy a dar, pero no es milagrosa. No te la va a quitar de un... Ven para que lleves, paté. Alma, si me estás escuchando. Estoy... Estoy en un video, no te puedo contestar, chula. Siempre me marca ya cuando estoy en el video, no sé por qué. ¿Qué pensará? ¿Que puedo contestarle o qué? Siento que le falta sal, pero no. No le falta pura madre, no le voy a echar nada. De jarapeño no se lo puse. Pero no se lo morí. Le eché un caldito nomás de jarapeño. Está muy bueno esto. Muy bueno. Voy a sentarme ahorita con ustedes afuera. Fue un cigarro y los saludo. Voy a hacer arroz, pero no ahorita. Voy a hacer el arroz mañana y no sé qué mañana que voy a hacer de comida. Con ese paté en el refrigerador no le pasa absolutamente nada. Mínimo, le dura como cinco días ahí. Me trajiste la bolsita para darte la pasilla. Esta chamaquita como chinga, neta. Trae mal de olín. Y lele a la pasilla hace como dos horas que le queda que sea milagrosa. ¿Vienes por parte de ella? Ay, es que esa niña quiere por la pastilla. Ven. Déjalo que diga lo que le haces chingada. La vecina nomás. Ay, ¿qué les mató? No te vean que le vecina. Ay, qué frío. Déjate, la acaba de prender. Si era la puerta ahí, yo la voy a prender al refri. Dame un poquito de lechuga para... Me voy a llevarme el lonche. Ay, no, no, no. Aunque es que le dejo lechuga. No, no, sin lechuga, pero que... A ver, te lo voy a probar. Pruébalo primero. Agárralo todo, que tengo que tráigatelo todo. Que te vea. Te dé envidia. Pablo, ¿qué? Te dé envidia que no son sus vecinas. Mira, yo le pongo lechuga solamente al que voy a usar. Acuérdate que la lechuga se echa para darle bola. Esto va a durar alrededor seis días. Aquí te voy a echar. A ver. La soltura de mi vecina. Me voy a llevar el lonche. Pero yo también le doyé cuando hago. Sí, ayer les dije que me diste chile relleno y papa. ¿Qué hiciste? Tortita de papa. Tortita de papa. A ver, esto le echas lechuga y ya te voy a rendir un poquito más. Miren. Le estoy dando bastante. Tampoco soy tan casi que yo. ¿Verdad que está bueno? ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela? ¿Nunca te dieron eso en la escuela? A nosotros sí. A mí nunca comí en la escuela. Es lo que nos daban al día del niño. El día del niño te daban sanguchitos, te daban taquitos de vergacoa. Echa toda la lechuga. Tengo más lechuga. ¿No tienes lechuga o qué? No, no tengo. ¿Esto lo voy a poner en un traste? No, yo nomás quiero para mí. Ya no me hacen un sándwich. Miren, le di bastante. No soy casi que yo. No, porque no es sola. Hacían, hacían, hacían. ¿Vas a hacer otro sándwich? Otro sándwich para. Porque ya la vecina se convierte. No. No, por eso. Porque le quiero dar a mi nieta. Uno. Yo le unto un poquito de mastaza en una, este, el otro poquito de mayonesa. Muy bien. Muy bien. Me voy para afuera a fumar un cigarro con ustedes. Voy a agarrar otro cuchillo. No metan nada sucio a la mayonesa, ¿eh? Porque se echa a perder, acuérdense. En Ankyou. Se echa a perder si le ponen un traste sucio adentro de la mayonesa. Voy a hacerle un saluchito de estos a mi nieta. A ver qué dice. A ver, es que mi nieta nunca ha comido esto. Primera vez que va a comer. Miren, cuál es el nuevo casiquiado. Que tenga bastante. Que sepa bueno porque son dos panes. No saben lo bueno que está. Háganlo. Yo uso el gusano este porque es una carne que es un poquito seca. La uso para los tacos dorados también. Y es especial. Es especial para mí para hacer estos sándwiches. Esa carne de gusano. Ahora sí me lo voy a llevar para allá conmigo. Los leo tantito. Hablamos un poquito de pendejadas. José, ahí está un sándwich de paté, mira. Para que lo pruebes y le hagas uno a la lía ahí. O dale esa a la lía. Las pastillas. Ay, Dios mío. Ando toda loca yo. Tiene un altero de ropa aquí que están doblando estos, lavando y todo. Yo le digo que una vez a la semana hacemos un desmadre. Parece que es un desmadre pero no, estamos limpiando. Voy a buscarte la pastilla, Chula, ahorita. Ya lo voy a leer. Me voy a sentar aquí a leerlos tantito. Ando bien cansada. Todo el día no hemos parado nadie de aquí. ¿Le gustó? ¿Lo probó tu marido enfadoso? Que nada le gusta. No lo prueba, por eso nada le gusta porque no prueba. Dice, no le gusta, no le gusta, pues no prueba nada. Ahora sí. Vamos a leerlos tantito. María, Elena, compartan, please. Dice, gracias, Chula. Si por una verga comparten, yo sé. Vea al rato y nos va a compartir un 5, 10, 15 nomás. Ni modo. Verdad, yo cumplo con, no le pones chile jalapeño, Cris, no le pones. Sí le puse, Chula, pero se los eché entero porque quiero que coma la lía. La lía no le gusta el jalapeño para que se los pueda sacar, pero le eché caldito de jugo de jalapeño, pero se lo pueden moler junto con la papa y la zanahoria. Yo no se lo quise moler, pero ustedes pueden molérselo. El chile, cuérense, si van a comer niños, no le pongan porque se van a enchilar. El de atún con morrón también sale muy bueno, pero a mí no me gusta mucho el atún. Yo no soy de mariscos casi. Yo no soy nada de seafood. Llámelo, Chula. ¿Cuántas lavadoras has echado? No, Chula. Ay, no. Chula, ¿por qué siempre me hablas cuando estoy en el... Yo pensé que me estabas mirando y siempre, es que siempre me llamas. ¿Para qué me hablabas, Chula? ¿Eh? Y lo peor es que no se acuerda, ¿para qué? ¿Qué tal ella? Siempre me llamas. Eres tan oportuna, querida. Ya sé que no sabes, pero eso te digo, es muy oportuna, pues. Maggie Escobedo. Hola, señora bonita, gracias por compartir sus recetas riquísimas. Está muy buena, a mí me encantan. Porque tienes a la fuerza, no está puritana. ¿A quién le están repitiendo? Ay, ya se están peleando otra vez, chicas. Deje de pelearse. Jorge Daniel Hernández. Chula, enséñame a hacer arroz. Yo vivo solo y mi arroz me está le patido. ¿Quieren que les haga arroz ahorita? Es bien fácil esa madre. Ya que me fumo el cigarro, se los hago. Pero de todas maneras no le pasa nada al arroz. Sea blanco o frito, o mexicano, el que sea, no le pasa nada al refrigerador. Rosy Gris Matos para joder, dice Milma Arroyo. Saludos, Cristina. Hoy hablé de ti con un amigo doctor mexicano. ¿Y qué hablaste de mí, chula? Que está ahí más loca que la verga. Y no más, tú, este está distérico porque alguien está jugando fútbol ahí. Chiquita y bombón, chiquita bombón. Hola, buenas noches. Marta Vázquez, Angélica María. Ay, qué bonito nombre. Olivarria Ramos. Hola, Paraza, la receta me voy a conectando. Ay, no puede ser. Mija, yo temprano pasé la receta. Ahorita lo que hice nomás es ensamblar. Y se molí todo y lo puse junto. Entra a la página y vas a encontrar la receta que Alma Morales Ruiz. No me fijé en la carne o si la compraste ya, sí. No, mija. Puse un video también donde enseñé la carne que se estaba cocinando y le puse las papas, la zanahoria. Es que necesitan entrar a la página porque no les puedo explicar a cada uno lo que ya expliqué. Discúlpeme, pero no puedo hacer eso. Damaris Perullero. Usted cocina cosas muy ricas y muy prácticas. Gracias por compartir. Pues de eso se trata. Es una cocina normal esta. Yo no soy chef. Soy una ama de casa que comparte lo que su mamá le enseñó. Ok, es todo lo que estoy haciendo. Mía Martínez. A ver, chula, hola, ¿cómo estás? Mi vecina, es vecino Luis Miguel, dice que está a dieta. No, ese señor no come, no come muchas cosas. Come muy poquitas cosas. Muy poquitas cosas. Come, es una batalla para ese señor. Yo le voy a dar una patada en el culo. ¿De cuándo? Porque me choca la gente que sea tan mamona. Miguelita Tamayo. ¿Qué dijo Lorena? Lorena Isabel. Ha dicho que soy una puerca, que soy una sicona, que... No les hagan caso. Loren Franco. Cristi, haz cochinita de pibil. Yo la ya hice cochinita por ahí. Hay una receta que la voy a volver a subir, eh, para que la veas. Rose Rodríguez. M. Coquita Cancastelo. Para Brianda Baños de Asiento en Agua con Vinagre. Sí, pero tengo unas pastillas aquí. Yo te se las voy a enseñar. Déjame buscársela porque... Miren, yo le di de estas. Miren, se las voy a enseñar, eh. Le di de estas. Son unas pastillas. Se las voy a enseñar. Que cuando tú te las tomas, de tan ratito empiezas a orinar. Muy amarillo. Pero tampoco soy milagrosas. Tiene que esperarse un tiempecito. Miren. Yo creo que las conocen. Te las voy a enseñar. Miren. No sé si le alcanzan a ver. Las ven. Estas son muy buenas para el mal de orín. Pero ella tiró el mal de orín de hace dos días. Y hasta ahorita me dijo. Y quiere que entonces la tomó. Y ya le haga efecto. Si no son milagrosas estas. Pero de todas maneras está bien eso de los asientos con vinagre. José Julián López Ochoa. ¿Saben qué le pasa? Que no traga agua. Cuando la gente no toma agua. Por supuesto que los riñones. Pues pobre. ¿Dónde van a agarrar agua? Empiezan a agarrar agua de todas partes. Y como está muy contaminado. Pues te da mal de orín. Se te infecta la vejiga. Te da infección. ¿Onta el desmadre? ¿Quién está alterado? Dice. Es que están como jugando fútbol por allá. Y como que ganó. No tiene un escándalo el chamaco solo ahí. Estrellita Martínez. Muchas gracias por compartirnos su sabiduría. Sabiduría. Son recetas muy sencillas, chula. Para que ustedes hagan en su casa. Sin ingredientes muy rebuscados. La carne que usé se llama cuete o gusano. Alguien dijo. ¿Por qué vas a hacer paté con gusanos? Me dan ganas de agarrarme a patada yo sola. Chiquita bombón. Chula. Saluda a mi mamá. Se llama Irene. Y te está mirando. Saludos a Irene. A la madre de Chiquita Bombón. Ella está en la Ciudad de México. Saludos a la Ciudad de México. Y yo. Dice que ella está desde Puebla. Saludos a Puebla. A Ciudad de México. Saludos a toda la República Mexicana. Saludos a Hermosillo. Saludos a Guadalajara. A Tampico. A Monterrey. A Guanajuato. A Querétaro. A Yucatán. Ay. Ya se me olvidan todos los nombres de la República Mexicana. A toda la República Mexicana. Ahorita voy a decirle más gente hasta aquí. A Michoacán. Especialmente a la gente de Michoacán. Cocina delicioso. Yo tengo muchas amistades de Michoacán y me encantan todas esas gentes. Tengo mucha gente de Centroamérica también. De Guatemala. De El Salvador. De Honduras. De donde más. De por allá. Tengo amigas argentinas. Tengo amigas nicaragüenses también. Todas muy lindas personas. Raquel Chomina. Duarte. Un saludo a Hermosillo. Son dos salidas a Hermosillo. Saludos a la Colón Olivares. Yo sé que está lloviendo bien. Más hizo para allá. Lupita Muñoz. Verónica Zúñiga. Nuri Cobán. Mañana chulos vamos a hablar sobre el karma. Ok. Ahorita no. Porque ahorita ando toda cansada. Ahorita no tengo cabeza. Tengo que estar relajada. Tengo que por mínimo fumarme un toque de mota. Ay, no es cierto. Francisca Romero. ¿Cómo se llaman las pastillas? Yo sufro del mal de orin. Dice Francisca Romero. Dice aquí. Aquí se llama. Déjenme enseñarles el frasquito. Se llama Fenosopiridina. Pero tengo otras ahí nomás que están vencidas. Que son las que me gustan más. Déjenme buscar aquí mis pastillas. A ver si encuentro. A ver si encuentro otras. Estas dicen 200 miligramos. Serán las mismas. Let me check. Si tienen el color. No, esa es otra mamada. No, allá adentro en mi cuarto. Tengo otras. Pero ya están vencidas. Están vencidas. Son buenísimas también. Estoy buscando todas las pastillas aquí. Estas. Yo tomo aspirina. Miren. Tomo aspirina. Baby aspirina. Tomo para la presión. Y sin hidroxilidad. Tomo para el colesterol. Pero me las tomo cuando me da mi chingada. Porque odio tomar pastillas. Pero mi moda. Cuando se pone vieja uno. Jodida. Pues, ¿qué hago? No, esas no son. Allá están en mi cuarto. En otra mochila que tengo allá. Pero esas están vencidas. No le puedo dar de esas. Que se aguante con esas. Y no son milagrosas, ¿verdad? Ok. Ya las voy a dejar, chulas. Ya bajó las clientelas aquí. A ver. Ara Ramírez respondiendo. Verónica carne para deshebrar. Ya el gusano es carne para deshebrar exactamente. También mucha gente la abre por en medio. O la abre así. La en tazajo. Le pone una especie de espinaca por dentro con tocino, cebolla. Y muchas mamás. Lo meten al horno y lo rebaran así. Queda como en rodajas con la espinaca por dentro. Queda muy bueno ese platillo acompañado con otra cosa, ¿eh? Que tome mucha agua o cheve. Ay, me acordaste. Me voy a tomar una cheve. Déjame ir a buscar una cheve. A lo mejor viene y me platicamos tantito sobre el karma. Y, ah, quieren que haga el arroz, ¿verdad? Déjame buscar las mías, ¿eh? Las que tengo acá en el cuarto. Pero no las voy a llevar a mi cuarto porque tengo un desmadre. ¿Qué pasa? ¿Le gustó el pate o no? Ahorita vengo. Voy a buscar esa madre. Espérenme. ¿Qué me gustó? ¿Y la día lo comía? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? Mira, esto no va a ser creviendo. Esto no va a ser creviendo, pero se han vencido a ese. No le pasa nada a mí. Están iguales. ¿Eso así sirve? ¿Eso así sirve? Bueno. ¿Por qué, amados? Estas son las otras que digo yo Solamente cuando te tomas esto Y vas a mirar, se te quita eso Es un dolor Esta se llama fenazopiridina Pero estas están vencidas Pero no pasa nada Tienen cuatro años vencida Mam, ¿de dónde meas? Les voy a enseñar Ya sé, mija, ya sé Ahí me pega mandorín también Porque cuando deja uno de tragar agua Tómate una cerveza, Chula, de todas maneras La cerveza y el El agua quita esa madre Esas se las tomas Y inmediatamente comienzas a orinar Bien amarillo Estas no sirven, las voy a tirar, ¿eh? Déjeme, me da una cerveza Dame una cervecita ¿Dónde quedó mi protector, eh? ¿Ha visto mi protector de cheve? Está afuera Se lo dejé afuera Me voy a tomar una cerveza Y mi casa quiere que le haga arroz Pero puedes ver mañana, Chula Es que ya no quiero cocinar ahorita Porque el arroz no lo ocupa ahorita Salud Estoy bien cansada, no crean Bien cansada estoy No hemos parado todo el santo día Hoy Así lo hacemos Así hacemos nosotros Somos muy tontas Nos ponemos Queremos hacer todo de un jalón ¿Dónde dejé mi cigarro? Que me estaba fumando Acá está Los traigo como locos aquí, ¿verdad? Ni modo, pues estoy ocupada ¿Qué les digo? Es un día muy ocupado hoy Me voy a tomar un trayito de cerveza Se me quito la histerica Y lo cansada Mercedes Chapas Ay, Cristina Saludos Saludos, chula Ok, ya encontré esa madre Ok Hay una señora ayer que dijo No la miré Porque ya sé que casi nunca miro los comentarios Pero después los miro Que se le murió a su hijo No le entendí muy bien Porque no Ya saben cómo escriben Que quería saber dónde estaba su hijo Su hijo no sé dónde está A lo mejor ya nació No me dijo cuándo se murió No me dijo No me dijo cuánto tiempo tiene de muerto No me dijo nada No me dio información No puedo decirle Necesito más información para Mándame un mensaje, chula No sé si me mandaste mensaje Yo reviso mi mensaje Pero no miré tu mensaje Pero sí miré que la señora estaba muy angustiada Quería saber por su hijo Ya saben que la muerte es Es una liberación Acuérdense que estar dentro del cuerpo Es doloroso para todos Nosotros somos tan grandes Estamos en un cuerpecito muy pequeñito Es como meter Es como querer meter una casa Dentro de una botella Imagínense Así A ver Miguel Gallardo ¿Por qué estás cortando los videos tan temprano? Yo sé que estás muy cansada Pero estás cortando Los videos muy temprano Se llama de menos hoy temprano Mi hijo Pues tengo cosas que hacer Pero oye Tengo muchas cosas que hacer Chulo No puedo estar todo el tiempo Aparte que se me afuera Que los enfado tantas horas Durán dos horas Los videos No los quiero hacer tan largos Si Tlali Vivian Respondiendo a Yudi Dile que ella tiene Como cuatro años de vencidas Si ya están vencidas Esas no sirven Hay que tirarlas No sirven esas Las otras que tengo ahí Esas son Vencen el 2020 Pero mi hija quiere que le hagan milagros Estas vencen Estas vencen en 2020 Y no puede Miren Ay cabrón Se me cayó Y no hace milagros Las pastillas Tiene que Si me hubiera dicho desde ayer Ya se sintiera mejor Miren 2020 No sé Tuvieron un año de vencidas Pues todavía Pasan Pero cuatro años es demasiado Neta Con eso se quita Lourdes Cervantes Dice Lourdes Cervantes Que con un algodoncito Mojado de alcohol En el ombligo Se le va a quitar El mal de orín Bueno Gracias por el consejo Chula Es posible Que eso sirvamos a calar Saludos A Claudia Lisset Contreras Rocío Tobar Yudi Leonila Que quieren saber Pregúntenme pues Si les contesto Malene González La señora esa Necesito hablar con ella Le mandó un mensajito Que me dé más información Sobre su hijo Y vamos a ver Qué pedo Porque la sentí muy angustiada La doñita Y pues el pobre chamaco Si se acaba de morir Pues ahí sigue todavía Con ella Porque Acuérdense Cuando uno jala mucho A los muertitos No se van Aquí están chingue chingue Y no van a hacer Lo que tienen que hacer Lourdes Torres Son pirifur Saludos chula Adriana Giotonini Saludos Adriana Giotonini Yudit Samudio Remedio Rápido Adriana Dele Tizárraga Allá está tu hermana Chula Tu hermana Aquí anda Saludos Dice Dice que dijo Que te iba a hablar Y que no te llamó Cabrona ¿verdad? Yudit Barrientos Hola chula Mi esposo falleció Hace un año Nueve meses Y en la casa En muchas ocasiones Huele a él Dime Ya reencarnó En otro ser Gracias Pues no Míjate No sé No sé Depende de la actitud De ustedes De toda la familia De ustedes Si él se fue O todavía anda por ahí Rondando Hay gente que se queda Mucho tiempo por ahí Dando la vuelta Porque ustedes Los retienen Le hacen una casita En el cementerio Les ponen veladoras Todos los días Les están ahí Llorando por ellos Los retienen Ustedes mismos Retienen a la familia Y no los dejan evolucionar No los dejan hacer Lo que sigue Dejenlos ir Chul Hablen con ellos Ellos lo están escuchando A todos Todas las personas Que se han ido No se escuchan Así han reencarnado De vuelta Porque acuérdense Que no somos Somos multidimensionales Estamos en muchos lugares Al mismo tiempo Ahorita estamos Conscientes aquí Pero también estamos En otra parte No nomás estamos aquí Estamos en muchas partes Especialmente la noche Que nos vamos a dormir Vamos a otras partes Pero Existen mundos paralelos Donde también estamos Viviendo Otra clase de vida Estamos viviendo Muchas alternativas De nosotros mismos En otros En otros planos No crean que nomás Es esto que está aquí Ahorita están conscientes De esto Aquí estamos nosotros Platicando de esto Pero también estamos Todos estamos En otro lugar También al mismo tiempo Somos multidimensionales Estamos en muchas partes A la vez Igual que Dios Somos dioses Acuérdense No sé Porque la gente No cree esas cosas Prefiere creer Que algún viejito Está sentado por allá Juzgando nuestros actos Eso ya es muy infantil Yo sé Yo respeto ¿Ok? Pero ya Quítense esa idea Porque no es así Nadie está juzgando A nadie Todo está bien El pecado no existe Solo existen Las experiencias Déjense de sentirse culpables O con miedo Yo sé que las religiones Nos han impuesto Esas cosas A nosotros Y tenemos muchas creencias Implantadas Son difíciles de quitar Ya nos hemos quitado Muchas Ahorita estamos Muy adelantaditos Ya Ya nos hemos quitado Muchas Pero traemos Unas creencias Muy extrañas De hace muchos años Muchas vidas Por eso les digo Mañana quiero hablar De esto Voy a empezar a hablar Desde el principio Paso a paso Cómo está la onda Con el karma Lo de la reencarnación Es un tema Un poquito complejo Porque Son muchas cosas No nomás es aquí Estamos en muchas partes Pero vamos a hablar De lo de aquí De lo que estamos aquí ahorita Y las personas Que no se van Es por culpa No es culpa Es porque nosotros Estamos muy apegados A ellos Los retenemos Con nuestro sufrimiento Con nuestro llanto O porque les ponemos Casita en el cementerio Les ponemos casita Donde si se murió En un accidente Le ponemos una casita ahí Totalmente los retenemos No los dejamos ir Ariam Ariguin Dice Mamá murió de cáncer Dice mi papá Que le hicieron brujería ¿Usted cree en eso doña? Mira No Todo lo que nos pasa A uno nos pasa Por nosotros mismos Ok Pero si tú crees Que una brujería Te va a hacer daño Te va a hacer daño Acuérdate que la creencia Perdón Es muy poderosa Si tú crees en algo Eso te va a suceder Porque uno Somos creadores Acuérdense Somos creadores Creamos todo lo que nos sucede A nosotros mismos Sean cosas buenas Sean cosas malas Nos están sucediendo Porque nosotros creemos Que nos van a suceder Acuérdense Desde niños La mamá te dice Ponte los zapatos Porque te va a dar gripa Desde niños La mamá nos está diciendo Ponte los zapatos Porque te va a dar gripa ¿Qué pasa? Que cuando crecemos Tenemos esa creencia Que la mamá nos implantó Y cada vez que nos descalzamos Por alguna cosa Nos da la gripa Solamente porque tenemos Esa creencia implantada A nosotros mismos Si tú crees en brujerías Pues Lo siento querida Pero Acuérdense que Todo lo que crees Lo creas Déjate de creer en esas cosas Nada te sucede Si tú no crees en ello ¿Ok? Nada te va a suceder Si tú no crees en ello Esa gente que pasa Por abajo de una escalera Y que Ay no Mala suerte También eso Le va a pasar algo Porque eso lo atraes Tú con tu pensamiento Deje de pensar pendejadas Beatriz Villara Que tome jamaica Sin azúcar También Esa azúcar De la jamaica Yudis Amudio Si tienes perejil Hazle un té Gracias por sus remedios El té de pelos de elote Es muy bueno también Ese también lo sé Del perejil no sabía Marlene González Saludos chula Gracias Claudia Lisette Cranberry juicy Ese también es muy bueno LH Lupita También es muy bueno Para el mal De orin Tomarse un diente De ajo Pequeño Como pastilla Bueno mira Para que todos Sabemos remedios Aquí Y acuérdense Que si ustedes creen Que si se toman Un frijol Y se van a aliviar Con eso también se aliviar Porque esa es una creencia También Acuérdense Que las pastillas Hay gente Hay doctores Hay científicos Que han experimentado Con gente Que tiene diabetes Con medicamento Y con pastillas Que son paliativas Que son de azúcar Y la gente Con el solo hecho Que le dijiste Si esta pastilla Te va a quitar Esa enfermedad Se le quita Porque es mental Acuérdense Creer en algo Es algo muy fuerte Uno cree en algo Y se aliviana Si vas a creer Que te vas a aliviar Y si vas a creer Que te vas a joder También te vas a joder Judith Leonila Medina Si es verdad Dijo cuatro años Yo lo escuché Cuando refitificó Están hablando De las pastillas Si Yolanda Mata El Walma También venden Las pastillas Que tienen Para quitar el dolor María Se le va a quitar Ahorita Un ratito Que orine Que orine Eso Se lo va a quitar Es una sensación De ardor Que le da Al final Pero es que No se deben de aguantar Gente Si tienen una enfermedad Vayan con el doctor Si no tienen la pastilla Vayan con el doctor O ustedes mismas Alivianense Con esos remedios caseros Que son barbas de elote Que son esas cosas Y por supuesto Que el mejor remedio Es que tomes agua Por lo menos Ocho vasos de agua Al día Para no tener Mal de orin Para no tener Infección urinaria Y para que los riñones Sigan funcionando Cristian Yo tuve un hijo Prematuro Nació de 26 semanas Duró vivo 12 horas Y murió a los 4 meses A ver Duró vivo 12 horas Y murió a los 4 meses Y murió Punto A los 4 meses Volví a quedar embarazada Y tuve otro varón Quiero saber Si reencarnó Mi bebé Prematuro En otro ¿Es posible? Es muy posible Que sí Pero también Es posible Que no Que esa criaturita Que nomás duró 12 horas vivo Era todo lo que necesitaba Para terminar De hacer lo que tenía que hacer No sé Que tenía que hacer Son cosas Que uno viene a hacer aquí Y a veces Duran personas muy poquitas A veces duran un año A veces duran 5 años A veces la gente Vuelve a reencarnar Y dura poquito tiempo Porque tiene que terminar Pasada Estaba lloviendo Y estaba tronando el cielo Mi hija y yo Los dos Oímos que me gritó Yo tengo las cenizas De aquí En mi casa Oh Eso es muy 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 grave Que ustedes tengan Miren Miren Si ustedes creman A alguien Y los tienen en su casa Es tenerlos ahí En su casa Están en su casa Solamente por el hecho Las personas Acuérdense Cuando nosotros Dejamos el cuerpo Nos quedamos por aquí Algunos días Máximo 100 Hasta que vienen A buscarnos Y a veces Que no nos vamos Porque la gente Nos retiene Nos quedamos aquí Por mucho tiempo Pero tener las cenizas En una En un nicho En la iglesia Tenerlas en una tumba Tenerlas en tu casa En lo que sea Es retener A las personas ahí No se van Ahí se quedan Agarren las cenizas Háblenles Y díganles a Dios Que se vayan No tienen que ir Tírenlas por ahí No sé No pasa nada Es abono Siémbren un árbol Póngalos en el jardín Póngan un árbol ahí Siémbrenlo Y díganle que se vaya Que descanse Que se vaya a hacer Lo que tiene que hacer No tengan a sus parientes Ahí en el nicho O en esas urnas Que los ponen Ahí en su casa Ahí van a estar siempre No se van a ir Nunca en la vida Judith Barrientos ¿Cómo le hacemos Para dejarlo ir? Y ha sufrido mucho En este mundo Y ha sufrido mucho ¿A quién quiere dejar ir Judith Barrientos? A tu papá Que te gritó Pues es que Ustedes lo han de tener Los detienen Las personas Con veladoras Con rezos Con lamentos Con sufrimiento Con No sé No sé Porque la gente Se apega La muerte no duele Chicos Cuando la gente Se va Descansa Es salir de Algo tan apretado Donde estamos contenidos Es una liberación Es como nacer al revés No están dejando Que la gente Vuelva a nacer Y tenga que reencarnar Otra vez Donde sea No nomás aquí En la tierra En muchas partes Reencarna uno Y tenemos que seguir Haciendo Más experiencias Y quedarse aquí Es quedarse atorados No sirve de nada Quedarse aquí Está lleno Está lleno El planeta De seres Que están aquí Que no se van Cristina Yo tuve un hijo Prematuro Nació Ya te leí Ya te leí Los caballitos de elote Me encantas Adriana Saludos Chola Chola Les voy a dejar Voy a prepararme Mejor para mañana Voy a ¿Saben qué? Mándeme sus preguntas Voy a poner un post De reencarnación Ahorita Y pongan sus preguntas Ahí Y voy a tratar De contestarlas Todas Las que se parezcan Pues voy a contestar Voy a juntarlas todas Voy a poner su nombre Dice Rox Coronado ¿Qué significa soñar Con mi abuelo? Muerto hace 12 años Pero en el sueño Sabía que iba a morir Y lo abracé muy fuerte Porque sabía Lo que iba a pasar O sea que ahí Te estaba despidiendo De hecho Significa eso Si te habla Tu papá Es que te está Mandando un mensaje Pero si no te habló Solamente estaba despidiéndose Cuando uno sueña Una persona Que no está muerta Si la sueña muy seguido Y es muy nítido El sueño Esa persona Te está pensando mucho Te está pensando mucho Por algo bueno O por algo muy malo Arián Arriguen Arriguen Mi mamor Yo sé de cáncer Dice mi papá Que le hicieron brujería Ya te había leído chula No la brujería no existe Existen las cosas Que te tomas Que hay esos entierros Que dicen allá Que te entierran Y esas No Esa no es pura mamada Si tú crees en eso Si te va a pasar algo Te vas a sentir mal Dice Esto ¿Por qué se regresa Todo el tiempo Es que me la puso Muchas veces Yo creo La brujería no existe Chula Se existe Si crees en ella Te va a pasar algo Si no crees en eso No te pasa nada Marta Redondo Mi esposo Lo atropellaron Y le estaba trabajando Y hace tres años Trece años Y cuando nos juntamos Todos mis hijos Y yo Nos ponemos a recordar Muchas veces Si recordar a las personas Con alegría Sacando cura De cómo era O con nostalgia No pasa nada Eso no Yo estoy hablando De cuando La gente sufre Porque se fue O por Pueden hablar con ellos Despedirse de ellos Aunque haya Hace muchos años Que se hayan ido Despídense de ellos Déjenlos ir Alma Morales Ruiz Dice La brujería no existe Ni te enfermas por el frío Te enfermas por los virus Que andan en el aire Como dice exactamente Hay remedio para todo eso La brujería no existe Chula Son solamente ideas Que alguien le metió En la cabeza ¿Qué significa Soñé con mi abuelo muerto Ya otra vez Te leí ¿Por qué se regresa Otra vez esta madre? O me lo vuelven a poner Ellos soñó mucho A mi abuelita Muy seguido Y me quiere llevar En un túnel Eso es malo No Tu abuelita está atorada En el túnel Deja la isola Tu abuelita está ahí Queriendo seguir Y no la dejan ir No sé quién Si no eres tú Es alguien más No sé A lo mejor Hablen con ella Vayan a donde está enterrada Júntense Háblenle Díganle que ya está bien Que se vaya Que vas a dejar de soñarla Lenny Verdugo De Sánchez Mi papá falleció El 24 de diciembre Del 2018 O sea Hace nueve meses Que significa Que haya fallecido En esa fecha No significa No significa nada Si es la fecha Que le tocaba No creas que Porque murió Esa fecha Ustedes tienen que Dejar de celebrar Ese día Al contrario Celebrenlo con él Brinden con él Háblenle Como si estuviera ahí Platiquen con él No pasa nada El hecho de que Ustedes hablen con él No significa que lo van a retener Ustedes retienen a la persona Cuando sufren por ella Cuando se lamentan Porque se fue Cuando 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 hay muchos sufrimientos Cuando retienen a las personas Cuando les hacen casitas En los cementerios Cuando las tienen en su casa Ahí Instalados en un En una urna No Déjenlos ir Mi papá nació un día 13 Y murió un día 13 Mira Muy bueno Muy buena fecha Me gusta el número 13 Es de muy buena suerte La gente le adjudica El número de mala suerte Pero no Verónica Martínez No significa nada Chulazo Papá Todo el mundo tiene unas fechas Tres fechas Tenemos Y a veces nos arrepentimos Y no nos vamos En esa fecha Muchos de nosotros Ya hemos muerto Pero no nos acordamos Aquí mismo en la tierra Ya hemos muerto Ustedes Aunque no se hayan muerto Hemos fallecido Pero pasa algo Nos vamos Y nos regresamos Pero estas memorias Se nos van Lucy Carmelo Cuando alguien muere Yo percibo el olor A flores de funeraria Y luego me dicen Que alguien falleció O miro la calavera De la persona Y a los días fallecen Bueno Eso se llama Otra cosa Tú tienes algo De psíquica Sabes Cuando yo también Tengo esa onda Yo a veces veo Una persona Y ya sé que se va a morir Y se muere También tengo Ese aroma A flores También me la percibo Días antes Y a veces No sé quién es la persona Pero a veces Veo personas Y yo sé que se van a morir Y a los días se mueren Se les nota La gente Casi siempre se despide Antes de morirse Pero La gente no se da cuenta Hasta que ella fallece Con razón hizo esto Con razón hizo lo otro Mucha gente se prepara Mucha gente no Mucha gente se va De sopetón Pero pues ni modo Así es Cada quien decide Cómo irse Marta Santos Día yo soy Del 13 de enero Y es muy buena suerte Para mí La verdad sí Yolanda Marta Si me casé El 13 Y voy a celebrar Los 50 años Es un número De muy buena suerte La mala suerte No existe La buena suerte Sí existe Porque con el solo hecho Que estén aquí Y a ustedes Tienen muy buena suerte Porque mucha gente Quiere venir Y no a todos nos toca Estamos aquí Los que estamos más preparados Para estar en la tierra No es fácil Venir a la tierra Es un Es un reto Es algo Los más preparados Son los que estamos aquí Así es que Siéntanse especiales Porque sí Mucha gente Que quiere venir No está lista para venir No viene No viene Te va a estar haciendo cola Los que estamos aquí En este momento Somos los que estamos Más preparados Para estar aquí Estemos donde estemos La circunstancia En la que estemos Estamos preparados Para ello Lo que pasa Es que mucha gente Se desespera Y cree que está sufriendo No está sufriendo Es la experiencia Que pidió El Aine y Yemana Cuando se pasan llorando Sufriendo Eso es que Eso es que aguanta El espíritu No lo dejan que se vaya Exactamente Mira El espíritu Es un Es un conjunto De almas ¿Ok? El espíritu Es algo muy grande Muy grande Muy grande Hay muchos espíritus Muchos espíritus Que contienen Millones y millones De almas Un espíritu Es como una clase De energía Una vibración Esa Ese espíritu Contiene Millones y millones De almas Entonces Por ejemplo Las almas Que somos Latinas Por ejemplo Pertenecemos A un tipo De espíritu ¿Ok? Las que nacimos Por ejemplo En En un país Somos Pertenecemos A un solo espíritu Hay muchos espíritus Pero esos espíritus Cada espíritu Tiene millones Y millones De almas Y esa es una energía Por ejemplo México tiene una clase De energía Argentina Tiene otra clase De energía Estados Unidos Tiene otra clase De energía Estamos vibrando En diferente La vibración La energía Es la misma Para todos Pero muchos Vibramos En diferentes Niveles ¿Ok? Entonces Es lo que le digo Es muy enredoso No quiero enredarlos Hasta yo me enredo Con eso Pero la gente Piensa que Cada persona Es un espíritu No Es No Cada personita Es un alma Un alma Es como un Es como ir a la playa Y cada granito De arena ¿Ok? Así somos Pero pertenecemos A la playa Como una gota Del agua Del mar Porque sea una gota Del mar No quiere decir Que no sea el mar ¿Ok? Entonces Por ejemplo Tenemos Los elementos Que son el fuego La tierra El aire ¿Cuál es el otro? El fuego Y existe el quinto elemento Que es el No recuerdo ¿Cuál es el éter? No, no Entonces Es como decir Tenemos cinco Diferentes tipos De espíritus ¿Verdad? A cada De ese espíritu Pertenecemos Millones y millones De almas Y todo es la misma energía Pero son vibraciones Diferentes No quiero enredarlos Con esa madre Ese es otro rollo ¿Ok? Pero no No son espíritus Somos almas Que pertenecemos Que pertenecemos A un espíritu A una clase De energía Entonces No vamos a enredarnos Con eso Volvemos a hablar Mañana Mañana Voy a poner un post Ahorita Un post Para preguntas Y respuestas Sobre la Sobre el karma Y voy a poner Otro post Sobre preguntas Y respuestas Sobre el Karma y el dharma Ok La primera Y el segundo Va a ser sobre La reencarnación Ahí pongan sus preguntas Y voy a tratar De contestarlas Lo mejor que pueda No lo sé todo Sé casi nada No es que lo sepa No recuerdo todo Y no crean Que no recuerdo todo Porque no sepa Es porque así Tiene que ser Todos sabemos Todos La información que yo tengo También ustedes la tienen Nomás que ustedes No tienen ese recuerdo No tienen ese No lo tienen Pero todos Saben exactamente Lo mismo que yo Yo no sé más que ustedes Ni ustedes saben más que yo Todos sabemos Lo mismo No más que unos Recuerdan más que otros Hay un personaje Si quieren saber más Sobre eso Les recomiendo que vean Ya les he dicho Muchas veces Miren a Matías de Estefano O miren a Susan Powell O miren a Hay como cuatro personajes No me acuerdo Los otros Les voy a poner en el post A las personas que No sé si esté bien Que yo esté mencionando Sus nombres de ellos Pero yo los sigo a ellos En Youtube Hace muchos años Los sigo a ellos Ellos Me sacaron de las dudas Que yo tenía Que tenía desde niña Ellos me aclararon Muchas dudas Que yo tenía Sobre mí misma No existe Ya quedó el apartamento ¿Qué es eso? Paté es cocer carne Carne para cocer Yo coci gusano O cohete O no sé cómo le llamarán aquí Lo coci Cuando ya estaba flotando Le eché las papas A la zanahoria Que se pusieran blanditas Después lo apague Que se enfriara Y lo molí la carne En el procesador Y le eché las papas A la zanahoria Le puse mayonesa Mostaza Pimienta Pimienta Caldo de jugo De chile jalapeño Y de sed Y le regalo Poquita lechuga Y ya lo unto a pan Y me lo como A gusto Son como sanguichitos Para niños Que me daban Cuando estaba en la primaria Yo hace años Amén Amén Ok Bye bye chula Le pregunto a tu marido Por la llave Dice Sonia Bautista Yo pienso que el dinero Mal habido Dinero mal vivido No sé El dinero es una energía También eh Es una energía Que gente la rechaza Y gente la trae Gente que dicen Que el dinero es malo Cuando usted dice Que el dinero es malo Obviamente que no van a tener dinero Porque ustedes están rechazando Esta energía La gente Es pobre Porque rechaza Esa energía Del dinero El dinero no es malo El dinero no es malo La gente le ha hecho creer Que es malo Porque ustedes siguen siendo pobres Relájense El dinero no es malo Malo es El dinero estancado El dinero que se acumula Porque se pudre El dinero tiene que circular Tiene que fluir Cuando tú retienes aquí El dinero Se te va Así Es como apuñar Un Un vaso de agua Aquí Verdad que se te escurre Por las manos Es igual El dinero no No lo tengas aquí Déjalo que fluye Invierte Regálalo Compra Haz algo con él No lo tengas apretado Porque te lleva la chingada ¿Quién se va a quedar con él? Ok Ya los dejo Voy a dejar esas preguntas Esos pots Al chico que le prometí el arroz Se lo voy a hacer mañana Con el favor de Dios Entonces Mañana vamos a hablar de eso Voy a hacer el arroz Para el señor este Que quiere aprender a hacerlo Y les voy a hablar de eso Y les voy a hablar sobre esos dos temas Que quedamos Pero Ya sobre preguntas Para tener las respuestas Así que ahorita lo ponemos Ok La A veces siento una presencia Diciendo bien Que se siente bien Y se siente con paz Diciendo No me asusta No se asusten de los muertos Asustense de los vivos Cabrones Acuérdense que entre nosotros Somos muy cabrones Pero Ni tengan miedo Si les va a matar a alguien No les va a pasar nada El cuerpecito Solamente es el que se muere María Lice Ruiz Cristina Hola Quiero saber si crees en Dios Como no voy a creer en Dios Como no creer en mí misma Claro Todos somos Dios Chola Acuérdense Que dicen Dios está en todas partes Porque todos ustedes Están en todas partes No hay nada En este mundo Que no sea parte de Dios Dios es una energía Yo soy parte De esa energía A ustedes también No más que Nosotros le queremos Poner cara de humano Le pusimos A Jesucristo Jesucristo es Es una persona Que vino a este mundo Con una energía Muy poderosa Que vino a nosotros A instruirnos A decirnos Cómo tratarnos A nosotros mismos Ya ven lo crucificaron Uno no puede hablar De más también Porque se le echan encima Jesucristo no era Dios Jesucristo era parte de Dios Igual que ustedes Y Jesucristo era igual que ustedes No más que venía Con más recuerdos Con más habilidades Todos tenemos Las mismas habilidades Que él Los mismos recuerdos Todo lo que él tenía Lo tenemos nosotros Pero no creemos en eso Creemos que somos chiquitos Que somos cualquier cosa Que somos No sé Nos creemos muy pequeños No Somos grandes Somos igual que Dios Somos igualito que Dios Somos energía Tenemos Por eso les digo Esa creencia Esos pensamientos Que tienen ustedes Es todo lo que existe Todo lo que existe a su alrededor Es una creación suya Así como Dios Creó todo lo que existe O la energía esta Que existe Es todo lo que hay Y no nomás en la tierra Todo lo que es El universo Los multiniversos Y todo lo que existe Que es infinito Infinito Que no tiene fin De ahí venimos todos Somos exactamente Lo mismo Exactamente Estamos hechos De polvo de estrellas De energía No sé cómo explicarles No es un viejito Que está sentado Allá con barba Que está juzgando Quién es bueno Quién es malo Eso no es Dios Dios es todo Hasta donde está sentado Es Dios Porque todo es energía Si ustedes supieran Que todo donde estamos sentados Es un vacío Todo está vacío Es algo que esté aquí En la tierra Que somos Es una tercera dimensión Aquí Donde todo se manifiesta Como materia Es como muchas Cosas pequeñitas Que se juntan Para hacer una silla Para hacer el piso Para nosotros Lo creamos Por supuesto Nosotros somos Criadores De todo lo que existe aquí Somos dioses Criadores Somos dioses Entiendan Ustedes son Dios Yo soy Dios Es más Todos somos uno No existe el otro Solamente existe una persona Uno de nosotros existe Y lo demás Son todos los aspectos Que tiene Dios Cada uno de nosotros Es un aspecto de Dios Es un aspecto de la energía La casa Es un aspecto de Dios Su carro Es un aspecto de Dios El perro Es un aspecto de Dios El piso que estás pisando Es un aspecto de Dios Todo es Dios Todo es energía Relájense Porque como no voy a creer en Dios Es como no creer en mí misma La cholla A veces siento una presencia Yo sé Yo la leí ¿Por qué se regresan los Magdalena Lugo De Rodríguez Hola Cristi Dios la bendiga Sin Dios no somos nada Por supuesto que no Estaríamos aquí No estaríamos aquí Estaríamos en otra parte Y seguiríamos siendo Dios De todas maneras Pero todos los que estamos aquí Estamos preparados Para estar aquí No creas que cualquiera Somos unos guerreros Nosotros La gente que está Más preparada Es la gente que viene A la tierra a nacer ¿Ok? Hay muchas, muchas almas Muchas almas Que quieren venir Pero no están listas todavía Cada vez hay más Almas que están listas Fíjense cuántos somos Somos más de 7 mil millones 7 mil millones O no me acuerdo cuántos Ah no, no No me acuerdo Algo así 7 mil millones O no sé cuántas almas somos Cada vez somos más Acuérdense Cada vez somos Muchos más Dice Guillermín Los átomos están en el área Y de ahí se forman Todos los cuerpos Exactamente chula El cuerpo de nosotros Es el conjunto Imagínense adentro Está lleno de seres vivos Nosotros somos como dioses Para esas células Que nosotros viven En nosotros Y adentro de esas células Todavía hay cosas Más pequeñitas Y más pequeñitas Es como las cajitas De Rusas Esas que sacas una Y luego otra Y otra Y que no termina nunca Así es Somos capas Y más capas Y más capas La tierra Es otro ser Nosotros habitamos Es como nosotros Es como la tierra Es como nuestro cuerpo Y nosotros habitamos En el cuerpo de la tierra Y la tierra Es algo pequeñito Que pertenece a otro cuerpo Más grande Y así se va Grande Más grande De lo macro A lo micro Y todo es lo mismo En una mota De polvo Viven seres Que piensan Que razonan Igual que tú y yo Más que no lo podemos ver Son seres muy diminutos Muy pequeños Que tienen una función Así como nuestras células Tienen una función Que funciona En nuestros órganos Por ejemplo El hígado Lo componen Muchas células Que componen el hígado Es como Es como El espíritu Y ese espíritu Tienen muchas almas Haz de cuenta Que el hígado Es un espíritu Y Y el Y el espíritu Del hígado Tiene Está lleno de almas Que hacen el hígado Completo de nuestro organismo Pero ya me estoy Enredando mucho Los estoy enredando a ustedes Mejor me voy Y luego mañana nos vemos Voy a poner ese pollo Y ponen sus preguntas Ok Magdalena Lugo Rodríguez ¿Cuántas verdades? No sé si son verdades No me crean todo Duden de todo Por favor Porque a mejor Hay gente que tiene Todavía más información Que yo Yo estoy dando Solamente lo que yo sé Ok No lo sé todo Sé casi Así sé Mire Así sé de toda La información Que ya tenemos adentro Así recuerdo pues Así recuerdo De toda la información Que ya sabemos Sabemos todo Pero no nos podemos Acordar todo Porque aquí venimos Sin memoria Para poder experimentar La vida Cuando la gente viene Y recuerda todo Se vuelve loca Se vuelve loca Porque aquí No debemos Recordar todo No podemos Y si algunos Nos permiten recordar Algunas poquitas de cosas Es para que nosotros Se los comuniquemos A ustedes No es para que lo guarden En una bolsa O dentro de mí Y me muera junto con ella No Tengo que compartirlo Y esta manera De compartirlo Es a través de la cocina Yo cocino Y de repente Hablan mis pendejadas Ok Que mucha gente Dice que son pendejadas Yo lo digo así Nomás Pero no Son pendejadas Ok Ahora sí Ya me pasé Ahora sí Bye bye Besitos en el aquillito Saludos a toda la banda Lo siento que no los puedo leer A todos Pero ahorita voy a poner los posts Y ahí pónganme sus preguntas Yo sé que va a haber Muchas preguntas repetidas Y voy a tratar De contestarles Lo más que pueda Del karma El dharma Y de la reencarnación Lo que yo sé Acuérdense que recuerdo así Un pedacito así recuerdo Y eso lo quiero compartir con ustedes Eso es todo Bye bye Besitos Compartan por favor Gracias por mirar este video Bye Bye bye